Las chicas lo saben, agradecidas por supuesto de que nos acompañen. Celeste nos estaba contando respecto de su experiencia. ¿Cuál ha sido la tuya, Agustina, en el marco de este programa? Nos justo quería decir que es sumamente relevante la comunicación de lo que estábamos hablando porque nosotros estudiamos en una universidad pública y muchas de las cosas que tuvimos la oportunidad de aprender acá no las aprendimos durante la carrera porque tampoco tenemos la tecnología necesaria muchas veces para practicar y tiene que ver con el desfinanciamiento de la educación pública, que se ve en todos los ámbitos, no solamente en el salario docente, sino en las demás áreas de la educación. Así que me pareció sumamente relevante defender en un canal institucional todo el tiempo la educación pública. Un ejercicio que venimos haciendo cotidianamente. Sí, por supuesto. Bueno, y como un poco cierre de esta experiencia que, como decía Celeste, ya está llegando al final, se les propuso preparar un informe. Cuéntenos de qué se trata, cómo fue ese trabajo de elaboración. Bueno, decidimos hacer el informe, por la fecha que se acerca, del 20 de junio, del Día de la Bandera. Y en realidad, bueno, lo primero que hicimos obviamente fue la investigación, a ver de qué se trataba, por qué. Entrevistamos a un becario de CONICET, un profesional también de la universidad, que, bueno, nos interiorizó más sobre el tema. Y después, bueno, producir y editar y entender un poco también lo que es la producción para la televisión. Y bueno, también todas son nuevas cosas que se van aprendiendo de lo que es trabajar en un canal. Bueno, Celeste, ¿te animás entonces a presentarlo? Bueno, invitamos al público a que vea nuestro spot, que hicimos nuestro informe para el Día de la Bandera. Lo vemos entonces. Belgrano miró el cielo y encontró lo que buscaba. Encontró la libertad en su inmensidad. Tenía muchos colores para elegir. El ocre de las paredes del Puente del Inca en Mendoza, el verde profundo de las sierras de Córdoba, el rosado amanecer de Ushuaia, el arco iris que renace cada día al caer el agua en las cataratas del Iguazú, o el extenso blanco de las salinas jujeñas. Sin embargo, el celeste y el blanco fueron los colores elegidos. Hay discusiones establecidas respecto a qué color utilizaron, a qué significaban esos colores, a cuál es el nacimiento o la selección de esos colores. Las evidencias que se tienen hasta el momento indican que se tratarían de dos rayas horizontales, de un color más bien azul, antes que celeste, y blanco. En realidad lo más probable es que los colores seleccionados tengan que ver con los colores de la familia Borbón. La familia Borbón es la familia reinante en España, y en ese momento lo que está en discusión es esa cuestión. No está todavía presente la idea de la ruptura, de la independencia, sino la cuestión de a quién pertenece la soberanía. Entonces, la representación de los colores, la toma de los colores de la Casa Borbón, quiere decir eso, la preservación de la soberanía del rey Fernando, cuando todavía la idea de independencia no había cuajado completamente. La Casa Borbón también retoma esos colores del manto de la Virgen, el color albiceleste del cielo. Entonces la idea de que Belgrano toma los colores del cielo, es a medias cierto. El 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, en el entonces pueblo de Rosario, Manuel Belgrano hizo, por primera vez, la enseña albiceleste. El 8 de junio de 1938, el Congreso de la Nación, por ley nacional número 12.361, estableció como Día de la Bandera el 20 de junio, aniversario del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano. Estamos haciendo referencia al creador de la bandera, a lo que con posterioridad va a ser el pabellón nacional, y que tiene que ver con, inicialmente, la representación o la identificación ante un enemigo. Pero eso es lo importante también, tener en cuenta a la figura, a su figura, a Manuel Belgrano como creador de esta bandera. Su vida, su obra y sus ideales, también permanecen en ese símbolo que es nuestro, y que nos identifica, nos identificó en aquel momento frente al invasor, o frente al enemigo, y nos identifica hoy como Estado Nacional. Y este informe del Día de la Bandera se suma a las múltiples funciones que cumplieron acá. Cuéntenos, ¿cuáles han sido esas funciones? De todo un poco. Hemos pasado en general por todas las áreas, en mi caso por todas las áreas, más dedicándome a la parte de producción, porque si bien la parte técnica me gusta, ya tenía una experiencia previa en producción, y es algo que me había gustado muchísimo hacer, y obvio que me sigue gustando. Y sentís, perdón Paula, pero sentiste que adquiriste herramientas. Por supuesto. ¿Cómo fue? Porque en realidad, en definitiva, es poco tiempo, son un par de meses, son muchas las cosas por hacer, pero ¿cómo sentís que llegaste y cómo te vas ahora? Y llegué, en cuanto a la parte práctica, con casi nada, o sea, solamente lo teórico, digamos, que nos dieron en la materia, y te vas con mucho, me voy con mucho, porque pasar por toda la parte, todas las áreas, tanto técnica como de producción, es mucho lo que se aprende. Es complejo un canal, ¿no? La estructura del canal es compleja, son muchos los espacios que hay que cubrir, más aún colaborando en un programa que se emite en vivo. Yo les preguntaría, ¿cuál es la actividad que ustedes han desarrollado con mayor entusiasmo, con más ahínco, y que les gustaría seguir haciéndola en lo sucesivo, a futuro? Bueno, en lo personal, a mí lo que más me gusta es la producción, la producción y edición, y bueno, estar en el control durante el vivo también me gustó mucho, no en la tituladora, como la decimos nosotros, me estresa bastante, pero en el sonido me gusta, me gusta mucho trabajar en la consola de sonido y en el VTR. ¿Y en tu caso, Cele? No, en general en todas las áreas, digamos, en las que pasamos, la adrenalina se siente siempre por el tema de, bueno, estamos en vivo y tiene que salir prácticamente toda la perfección, pero no, fue muy lindo un poquito, a ver, aprendí un poco de cada uno, el sonido que es lo más complejo, aprender a realizar sonido en vivo, es una tarea demasiado interesante. Es muy distinto el ritmo de producción al que venimos acostumbrados durante la carrera, porque obviamente son otros tiempos, nos dan mucho más tiempo para desarrollar el proceso, pero nos sentimos muy acogidas en el canal, digamos, nos acompañaron en todo momento, y bueno, estamos muy agradecidos. Es la idea de estos espacios educativos, un canal que pertenece a la universidad, que suma pluralidad de voces y que es propicio para que los estudiantes, los futuros profesionales adquieran sus primeras herramientas, si no lo hacen acá, ¿dónde? Es así. Y yo quiero hacer una última pregunta, ¿hay alguna vivencia compartida que se lleve como anécdota para contar a futuro? ¡Qué compromiso! Sabemos que hubo muchas cosas que uno se lleva en su haber, además de conocimientos y de experiencias. No se me vienen ahora a la cabeza. Son muchas gasoras que compartimos con las chicas diariamente. Sí, sí, además. Las hemos retado también muchas veces. Pero bueno, todo suma. No hemos tenido mucha paciencia. Retar de reto, ¿eh? Retar de reto, el reto, el desafío. Para mejorar. Exacto. Las hemos retado a mejorar. Bueno, chicas, ha sido un placer contar con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Se quedan para despedirnos del programa? Antes de despedirnos, le vamos a agradecer a la gente.